H.I. Estudios y no se ve que los muebles Pagos arriba y nonsonza arriba y las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Llorito ¡Schahora! Esa cadenita cadenita Esa cinturita cinturita y mueve la cadera la cadera Y ahora si todo el mundo zapateamos ¡Dice! 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 Salateadito Sal, sal, sal Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, eres la luz que alumbra mi existir Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí No me llores, no me llores Panos arriba, ¡eh! 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 Mi hombro sucio arriba, ¡eh! Y las palmas arriba, ¡eh! 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 Y arriba la manito, ¡y ahora! Y mueve la cintura, la cintura Y mueve la cadera, la cadera Y mueve la cintura, la cintura ¡Han hecho el mundo a la de encima! Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, eres la luz que alumbra mi sentir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser ¡Llora! Es que no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí ¡Cómo dicen! Es que no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Para el club de Paz, las chiquitas de Belén Y sus cumbitas por siempre En la Paz Bolivia Con las manos arriba, eh, eh, un brazo arriba Y las palmas arriba, eh, eh, y arriba las manito Arriba Esa vueltecita, vueltecita Cuánta vueltecita, vueltecita Esa vueltecita, vueltecita Suavecito Esa, 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 zapas querido Esa, esa, zapas querido Esa, esa, zapas querido Esa, esa, zapas querido Esa, esa, quisita Esa, esa, quisito Gritos bailando, gozando Siempre, siempre H.A. Estudios Bien todo Bolivia Las palmas arriba, eh, eh, y un rato arriba Eso, las palmas arriba, eh, eh, y un río a la mano ¡Cucha de sí, no, sí!